Arroz de papa con gandules y pastel. Esta es una receta que vamos a comenzar escogiendo los gandules que vamos a utilizar. Y esto es bien importante porque tenemos que contar los granos que hay en cada vaina. Esta tiene 6, no lo vamos a usar. Ahora aquí hay 4, tampoco lo vamos a usar. Aquí viene uno de 6 también, que no lo vamos a usar. Y aquí tenemos uno de 5, que ese sí lo vamos a usar. Tenemos que escoger todas las vainas que tengan. 5 gandules por vaina, este también es bueno. Fíjense que si tienen duda lo abren y lo miran. Si no tiene 5, entonces lo eliminan. Porque deben ser escogidos de 5. Esto es bien importante. Para que en el ayuno sustentado se sostenga y no se violen las leyes de la naturaleza. Aquí escogemos la cebolla de un núcleo. Ya le habíamos explicado esto a ustedes antes. Y tenemos que ser bien cuidadosos. Porque dentro del ayuno sustentado, tenemos que ser muy, pero que muy celosos con todo lo que hagamos. Para que no violemos ninguna ley de la naturaleza y dañemos el proceso del ayuno sustentado. Así que picadas ya las cebollitas en pedacitos, las añadimos a los gandules. Los gandules se pueden preparar hervidos con cebolla o se pueden sofreír con la cebolla si usted lo quiere. Procedemos a montar las papitas. La papa la reina de la cocina nuestra. Ya la tenemos ahí lista para ser procesada. Y le habíamos explicado a ustedes este proceso antes. Y es bueno que lo vean nuevamente para que así lo vayan comprendiendo. Y vayan viendo lo importante que esta misma mezcla. Aquí estamos dializando las papas para evitar que los almidones dañen el plato o nos aumenten de peso. Lo adobamos con distintos condimentos. Aquí estamos usando la mostaza. Estamos usando la levadura de cerveza. Un poco de sal. Y luego lo vamos a mezclar bien mezcladito. Y este es el proceso más importante. Es después que tiene los ingredientes mezclarlo rigurosamente. Para evitar que queden pedacitos crudos o que el sabor no se mezcle bien. De aquí lo pasamos al sartén eléctrico o a la olla donde lo vayamos a cocinar. Queda bien en el sartén. Queda bien en la olla. Así que tanto en la sartén como en la olla. Miren ustedes que se cocina perfectamente bien. A veces es bueno quitarle la tapa un ratito si acaso queda muy mojadito. Para que seque un poco. Y de esa manera le vamos a añadir los gandules que ya los teníamos preparados. Y lo mezclamos bien mezcladito. A mí se me hace a la boca un charco pero no puedo evitarlo porque yo pruebo esto y sé lo sabroso que queda. Las personas que no están acostumbrados a comerlo cuando lo prueban están de acuerdo en que sabe mejor que un plato de arroz con gandules tradicional. Lo servimos, apagamos el sartén y entonces procedemos a picar. Hacemos una mezclita de aceitunas de estas olivas con cebollita y también le vamos a añadir un poco de aceite de oliva y giz. Para hacer una mezcla que nos va a servir para el relleno del pastel. El pastel es muy sencillo. La hoja, le preparamos la hoja, le echamos un poquito de levadura de cerveza y de giz. De levadura de cerveza y de aceite de oliva. La combinamos. Y fíjense ustedes que es sencillo. Aquí le vamos a poner del mismo arroz con gandules, le vamos a echar el relleno de las setas, las setas portabelo con las aceitunas y las cebollitas y el ajo y procedemos a envolverlo. Esta es la forma más sencilla. La gente que hace pasteles y pasan tanto trabajo no saben lo que se están perdiendo en la cocina naturista. Deben de probar uno de estos pasteles, lo sabroso, lo exquisitos que quedan, lo sencillo que se hacen. Y fíjense ustedes que uno no ensucia la cocina, uno no hace ese lío que hace la gente. Así que ya vieron ustedes que fácil y sencillo es esto. Mmm, sabroso. ¡Gracias!